El artista ecuatoriano con proyección internacional, cantante de rap, tuvo lucida actuación en el auditorio del CISPOL el miércoles 27 de mayo del 2009 y que congregó a su gran fanaticada estudiantil de ambos sexos. Gerardo Mejía narró muchas de sus experiencias artísticas y su conversión a la religión cristiana luego de actuar en escenarios nacionales e internacionales. Gracias por ver el video. y estar solo y no poder disfrutarlo así que abranle campito a él y sean atrevidos, sean atrevidos respétense a sí mismos respeten a los demás porque necesitamos levantar una generación de jóvenes atrevidos que transforme este Guayaquil y este Ecuador así que un saludo grande que Dios los bendiga, nos vemos, chau un día más en la batalla la persona es de la otra muralla rodeado de sabidos y canallas pero sigo luchando, estoy seguro que yo vago pero el sabor amargo del rechazo traigo no hay nadie que me baje de las nubes en vez de criticarte, ¿por qué mejor no subes? el mundo es diferente en este punto de vista el mundo está en tu alcance ¿por qué no lo conquistas? quiero que un día digas yo no conocía, yo sabía que ese nene iba a pegar un día lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida el triunfo es inevitable, que Dios te bendiga y ahora que estás arriba, no te olvides de lo tuyo entregale, como hay que tomar puertas con los puños sigue soñando, cosechando tu destino y no te desvíes de tu camino, ¿ok? cuando digas que no mames tú sigues nomás, no me vienes tu rumbo una vez no vienes atrás, que cuidándote y estaré aquí estamos directamente desde el auditorio de la biblioteca del Politécnico SPOL bueno, estuviste ahí en la conferencia que vio Gerardo ¿qué te pareció? bueno, mi experiencia personal es que es algo muy llenador creo que todos los jóvenes necesitamos acercarnos un poco a Dios creo en mi experiencia personal a veces lo dejamos en segundo plano y es difícil a veces entender que sin Dios sin Jehová las cosas se hacen a medias pero no te me vayas, vení para acá este ha sido un testimonio conmovedor de lo chévere que le hemos pasado ahí adentro y créanme, ¿cómo es tu nombre? Gabriel lo que le pasó a Gabriel sigue grabando a Gabriel la verdad que lo han vivido varios de los muchachos allá y sí, y sí es bueno recibir mensajes diferentes hay tanta basura por allá afuera todo el mundo cantando la misma canción y cuando te cantan una diferente me gustó y te das cuenta de que sí es posible vivir algo diferente gracias Gabriel un saludo para los muchachos para todas las personas que van a escuchar este mensaje un saludo de corazón aquí estábamos con Gabriel un fenómeno es argentino pero está encubierto aquí en Ecuador así que nos vemos, chau hola amigos, habla Gerardo estoy aquí en SPOL mandándoles un saludo y muchas bendiciones a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento ustedes ya saben una avalancha de bendiciones para todos ustedes